¡Qué lindos se ven tus ojos cuando hacemos el amor! ¡Qué lindos se ven tus ojos y te los voy a robar! Yo nunca me imaginaba que te llegara a alcanzar Por mi mente no pasaba que no te pudieras amar La luna y las estrellas del cielo y el mar ¡Qué lindos se ven tus ojos cuando hacemos el amor! Son tan lindos y llenosos que te los voy a robar La luna y las estrellas ¡Qué lindos se ven tus ojos cuando hacemos el amor! Son tan lindos y llenosos que te los voy a robar ¡Qué lindos se ven tus ojos! ¡Qué te los voy a robar! ¡Qué te los voy a robar! ¡Qué te los voy a robar!